Los motocontros afirman que están cansados de que los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGESET le pongan multas en ocasiones supuestamente sin justificarse. Esa gente tiene a uno cansado ya aquí, ya uno no halla ni con el mongueyse, ya uno no halla ni que hacer, uno no puede salir a ningún lado con esta gente, no le sobra a uno. Uno tiene que andar legal, pero también ellos están cometiendo muchos tropello, porque hay gente que caiga en su seguro y ellos como quieren poner la multa. Quieren poner mucha multa a los motoristas que andamos trabajando y a los que tienen que estar en la calle mal parados no están atendiendo aquí en el centro de la ciudad, que es que ellos tienen que estar metidos en el centro de la ciudad, para que las personas puedan caminar por el perdón, por ahí, y ponerse la pila para que uno pueda estar tranquilo en la calle, que andan incómodos con ellos donde quieran, con un force, poniéndole multa a los motoconchistas que están trabajando. En tanto que algunos ciudadanos recomiendan a estos trabajadores informales a que cumplan las normas de tránsito para evitar ser fiscalizados. Bueno, pues su protección es bueno que lo usen, pero la DGC tiene también que saber que si una gente es pobre y no puede sacar todos los documentos para andar en un motor, tienen que buscarle las facilidades. Bueno, el uso del casco no solo por la multa que te pongan, ¿tú me entiendes? Si no, tú tienes que protegerte tú, o sea, tú tienes que pensar en ti. Es frecuente ver motoristas que no respetan la luz roja del semáforo y que andan sin el casco protector. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios, Telemicro.